La vida es un suspiro, yo la vivo, me la rulo, la respiro, la quemo y la estrangulo La enciende y me espabilo, la aspiro y pierdo el ángulo, la vida es un triángulo en el que me he perdido No hay atajos a vértices, ni directrices que me bajen de este péndulo, no lo merece, no me ha gasté ni un segundo Me desangro entre un momento, dentro crece, niño ya no es sacia, el chico se vacia, caminando va sin rumbo Se tumbó, mudo por el miedo al túmulo, no sabe hacia dónde, él se mueve como un bulo Estrés que estremece, libertad que satisfaz, no quiere disfrace, ni tampoco damas que vistan de actrices Él ama un querer seguro, el sentimiento más puro, odia el estilo cíclico de este mundo tan tétrico Estético y dietético que a su país engorda, aborda realidades, pero luego las evade Invade su mente sorda, pensamientos que desbordan, problemas que sobran, que solo adornan Personas que no ayudan, solo joden y te dañan Otras pocas que apoyan, otras muchas sudan pollas, son los que más hacen bulla Nadie merece ese trato del niñato, que trato robar tu plato en tu careto Un poco más de respeto, cuida tú mejor el trato Chicas, la mitad me joden, con la otra mitad la cago Dinamita en mi mente, aboca gente que quiero o se va, no me la quitan Paso el rato con mi gente, los que más me necesitan, aparto al incompetente Cuido de quien me cuida, mi patente es mía No la imitan, no me quitan ganas de vivir Yo sé bien cuando la cago, no dejaré sonreír No me excitan, solo me excitan hermano, cuando tengo un día malo Siento que tú es en vano, se me escapo de las manos entre los dedos Aguanta cada palo, da otro calo, va sin frenos, se lo tala, es que los senos La mala vida le enseño a curar las uñas más queridas Echar saliva más que gas, y así pa' chaval ya todo se le pasa No hay salida, pero sale, él es un alma perdida Todo cesa, que se acabe, llega a casa, tensa circunstancia Ninguna excusa vale, plantas cara, pierdes la paciencia Sin sustancia que te calme, todo vuelve En dios tú a darme valor, que me arme, que no quiero sentir más dolor Que me rayo, callo, salto el fallo, caigo en lo más hondo sin sentir calor Señor, ¿por qué cojones no ayudas? Hay miles pasando hambre y otras muchas más desnudas Cojo nudo más de un nudo en la garganta, solo de ver ese muro Ese que tengo delante, pero lo salto de frente Que no me digan, detente, que aunque sea duro lo intento No hay otro momento, el tiempo ya no pasa Lentí, si hay que saltar muro, salto por estar contento Lo siento, la culpa es mía, quise vivir feliz en este mundo Y veo que hoy en día es mucho pedir, tía ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!